Amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Viendo Qué Pinta En este video, el Beto Carrero Con pulseritas mágicas Parque de diversiones más grande de Latinoamérica Miren esa montaña rusa Fue lo mejor que me pasó en la vida Y lo peor Casi me pongo a llorar Estamos a punto de ingresar al Beto Carrero Nos estamos quedando en una posada que está a 3 cuadras de este lugar La posada está buenísima Viste un desayuno que no lo podés creer Comimos de todo Es la posada Bella Lisboa Acá pueden ver un poquito del ingreso y de nuestra habitación Estamos muy contentos con la posada Aparte vinimos caminando hasta el Beto Carrero Y nosotros recibimos una invitación al Beto Carrero Nos dijeron Chicos, vayan a la sala VIP a buscar sus entradas Nos sentimos muy importantes Qué cheto está BQP, ¿no? Miren lo que nos dieron Pulseritas mágicas Que valen para hoy y para mañana Con esto podemos entrar a todas las atracciones A todos los espectáculos Estoy muy emocionada Amo las partes de diversiones Aparte, dato a favor de esta pulsera Es que es un Fast Pass No tenemos que hacer filas Sino que podemos pedir nuestro turno Para ingresar más rápido a todas las atracciones Ya estamos adentro del parque ¡Meche! Y queremos contarles algo Porque estamos muy emocionados Y en este video van a ver a dos niños Dos niños En los parques de diversiones nos ponemos como locos Hemos tenido la suerte de conocer otros parques de diversiones Y siempre nos emocionamos un montón Nos encanta Mis cosas preferidas eran el mundo Y el Beto Carrero, para su información, es el parque de diversiones más grande de Latinoamérica Yo estoy totalmente sorprendida con esta información Porque hasta llegar a Brasil no tenía la menor idea de que existía este parque de diversiones Empezamos a ver carteles por todos lados y dijimos Che, ¿qué es el Beto Carrero? Googleamos y... ¡Tú! ¡Maravillados! Es tan impresionante que este parque tiene más de 14 millones de metros cuadrados Fue inaugurado en 1991 y terminaron de construirlo en 1997 con el castillo que pudieron ver en la entrada El Beto Carrero World se encuentra en Peña En el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, a media hora de Cambori Miren qué lindo esto Llegamos al lejano oeste Acá tenemos la representación de unas casitas bien, bien pueblerinas, bien vaqueras Espectacular Y hay representaciones en miniatura de todo Acá podemos ver una iglesia Ya estamos a punto de subir a nuestra primera montaña rusa en el Beto Carrero Y el Fast Park es una maravilla Nos agarramos, no sé, como una hora y media de cola Pasamos directo Ahora queda una cola mínima Pero la verdad, increíble Ya estamos a punto de subir a nuestra primera atracción Miren esa montaña rusa En minutos estamos ahí arriba Y mi reciente desayuno también Estoy preocupado, mechi Nos tocó la primera fila, mechi Nos tocó el primer lugar Miren esto, miren, 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 miren El primer carrito Así que vamos a filmar un poquito Van a sentir ustedes que están arriba de este carrito con nosotros Y empezó a subir, empezó a subir Este momento es terrible Porque sentís que vas a saltar al vacío Mechi Vamos Y arranca Y llega Y llega Y llega La atracción a la que acabamos de subir Se llamaba Star Mountain Recomendadísima Está buenísima Buenísima Ahí nos vieron gritando un montón Muy contentos Para los amantes de las montañas rusas como nosotros Vengan Y es muy lindo caminar también por el Beto Carreo Porque es un parque temático muy natural Y se disfrutan las vistas un montón Tenés laguitos Tenés mucha palmera Mucha flora Hermoso Y estamos a punto de hacer fila Para subir a esta locura Miren esto Te suben Hasta allá Hasta el cielo Y te dejan caer Ahora vamos a ver cómo cae la gente Es tremendo Estamos sentados Les voy a mostrar Sentados Porque ¿Qué te pasó? Fue lo mejor que me pasó en la vida Y lo peor O sea Es una sensación increíble Primero que es muy alto Ya habíamos subido en uno parecido Pero no era tan alto Este fue altísimo Y cuando te tiran Sentís una sensación De que estás cayendo al vacío Y digo Yo me voy a morir Acá morimos Esta es la última vez En mi vida Que voy a ver algo O sea Impresionante Y me entró como Una mezcla de adrenalina Y de miedo Que casi me pongo a llorar O sea De verdad Literalmente Cuando terminó el juego Lo miré a Wally Y estaba como llorando Yo dije O se desmayó O voy a vomitar O está llorando Pero bueno Acá está Seguimos en pie Seguimos en pie Vamos a otra Wally tiene vértigo Todo esto Y eso realmente Es muy alto Y en este momento En Beto Carrero Hay un festival De Masterchef Por todo el parque Tenemos varios puestos De diferentes países Acá tenemos a Francia Por allá Tenemos España Acá tenemos Italia Podés ir probando Comidas de todo el mundo A través del parque Por ejemplo Acá nos encontramos Con la casa De Masterchef De España Y tenemos Croquetas de jamón Con alioli Paella de frutos de mar Y churros Con chocolate Que rico Y acabamos de entrar Para ver el show De Hot Wheels Epic Show Que es uno de los shows Principales Que están actualmente En el Beto Carrero Miren lo que se ve El escenario Y la cantidad de gradas Que hay Para poder sentarte Es enorme Enorme Nosotros tenemos la suerte De tener el pase VIP Por lo tanto Está todavía vacío Pero en el resto De los lugares Ya se llenó todo Y falta como media hora Todos saludando A la cámara A ver si nos encontramos Es como el Super Bowl Mechi Sí Sí El parque está dividido En sectores En tierras Y esta es la tierra De Madagascar Acompáñennos A descubrirla Y apenas entrás Tenemos un sector Para llevarte Tu recuerdito De Madagascar Tenés acá Una gorrita de Shrek ¿Cuánto sale la gorrita de Shrek? A ver 129 reales Un poquito cara La gorrita de Shrek Siempre en estos lugares La verdad Que las cosas Los recuerdos Suelen salir caros Pero bueno Te podés dar algún gustito Como esta remera de mono La princesa Fiona Antes de convertirse En ogra 269 reales Llegamos a Una atracción Que se llama Crazy River Muy bueno Es ese botecito circular Que te lleva por el agüita Espero mojarnos un poco Porque hace un calor Hermoso recorrido Por Madagascar Saludemos a Alex Chao Alex Arrancarnos rápido Agárrense fuerte Bechi Y queremos mostrarles algo Nosotros vinimos un lunes Y no hay mucha gente Está buenísimo Podés caminar tranquilo Disfrutar del parque Relajado Nos dijeron que Sábado y domingo Esto explota Llegamos al salón de comidas Tenemos un montón de locales Y hay comida Para todos los gustos Tenemos italiana Tenemos pizza Tenemos churrasquería Tenemos hamburguesa Todo muy completo Y te digo que los precios No están tan caros No, no es para nada Diferente el precio De comer acá Que de comer afuera Así que Tranqui Igual los precios En Brasil para comer Son caros Que para los armentoinos En todos lados Pero está muy bien Acá pueden ver Uno de los bufés Donde te podés servir De todo Esto es un Restaurant de azores Buffet por kilo ¿Vamos acá, Mechi? Vamos Esta montaña rusa La llaman Fire Whip Ya estamos acá, Mechi Ya estamos acá Mirá las vistas Mirá las vistas Que tenemos Se ve el mar, Mechi Se ve el mar Y el mayor temor Que no te hayan abrochado Bien esto El mayor temor De todos No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Esta fue increíble Yo les voy a recomendar algo Si van a hacer estas cosas No desayunen tan pesado Como nosotros Porque tengo desayuno acá Pero espectacular Espectacular Tiene un sector Donde encontrás Las montañas rusas Más heavy Después hay varias Montañas rusas Por el parque También Tiene sector Con juegos Más para chicos Tiene teatros Tienes la zona Del zoológico Ahí Esa zona No estamos muy de acuerdo Nosotros Pero bueno La tenés Existe Existe Y también Cabe aclarar Que están los juegos Tradicionales ¿No? Como la vuelta al mundo Como la taza Como los otros chocadores Está buenísimo Lo bien ambientado Que está esto Tenés acá Las rocas Cuevitas Por donde pasar Un cañón Telaraña Susto Que nos acabamos De pegar Estábamos por pasar Por ahí ¿Y qué pasó Mechi? A ver anda caminando Vamos a mostrar Le cortaron la cabeza A un pirata Vamos a mostrar Llegamos a Alemania Viejo Estamos en lo que parece ser Una tierra alemana Pero que inclusive Tiene cervecería Por acá Más lugares de comida Todo súper montado Me encanta Soy una niña En estos lugares Y siguiendo con el festival De Masterchef Tenemos un restaurante Acá alemán Ahí pueden ver La edición de Masterchef Que dice Está todo muy bien ambientado Está hermoso esto Hermoso Vamos a entrar A chusmear un poquito El restaurante Miren qué bonito Miren los chops De cerveza ahí arriba Espectacular Y como dijimos Los precios No están muy elevados A comparación de afuera Acá por ejemplo Tenemos un hot dog Alemán 35 reales Unas ¿Qué es esto Mechi? Pastas creo Unas pastas a 35 reales Después tenemos la cervecita 10 reales Un chop 15 Y llegamos al Rebulico Rebulizo No sé cómo se dice Esto se va a subir Mechi Ya pasó Ya está esperando su turno Ahora van a ver cómo es Yo decidí no subirme Porque estoy un poco mareado Me marearon las últimas Otra acción Así que La voy a esperar acá Me siento como esas tías Que se quedan a un costado Con los bolsos Si hay alguien acá Que se identifique conmigo Por favor déjenlo en comentarios Arrancó Ah, ahí está la Mechi ¿Dónde está Mechi? Vamos flaca Ahí la tenemos Ahí la tenemos Ahí pasé Ahí pasé Ahí pasábamos Mechi Ah no Terrible Miren cómo empieza A dar vuelta ¿Cómo estuvo eso? Buenísimo Buenísimo Te marearon un montón Te quedás boca abajo Un montón de tiempo Pero está buenísimo O sea que no era apto para mí No, no Wally no podía subirte definitivamente Yo les voy a contar Una cosa asquerosa Que acaba de pasar Fui al baño Y había un padre y un hijo Lavándose las remeras Porque habían vomitado Se habían vomitado encima No sé si el padre había vomitado al hijo O el hijo al padre No, no, no Pero fue una situación que dije Bueno no voy a subir a eso No, de ninguna manera Y seguís caminando Y encontrando un montón de sectores Es enorme el Beto Carrero Enorme Entramos a las 10 de la mañana Son las 3 de la tarde Y seguimos encontrando lugares nuevos Para conocer y visitar Está buenísimo Destacar que Hay facilidades para las personas Con movilidad reducida Te dan ese carrito Y te podés mover por el parque Y además de todo Hay varias presentaciones Varios espectáculos por día Nosotros vamos a hacer La de Madagascar Circus Llegamos al circo Tiene capacidad para 2.800 personas Jarpado Está finalizando este día Y espectacular Hicimos de todo No nos perdimos de nada Nada, nada Y para terminar Nos vinimos a ver El show de Shrek Que son las 7 de la tarde A las 8 de Sierra del Parque Cerramos con esto Y nos retiramos Y hasta acá llega este hermoso video Pasamos un día espectacular Pasamos un día espectacular Algunas recomendaciones Por si quieren venir a El Beto Carrero Traigan gorros Traigan protector El sol pega muy muy duro Fue un día agotador Pero muy divertido Obviamente Pero terminabas cansado de divertirte También divertirte cansa Obvio Pero vinimos acá a las 10 de la mañana Y nos estamos yendo a las 8 de la noche Así que fueron un montón de horas De caminar Divertirnos Conocer Aprender Ver videos Ver espectáculos Es todo muy guau Y nos despedimos Gente Si quieren seguir nuestro día a día Nos encuentran en Instagram Y en todas las redes Como Arroba Viendo que pinta Y quédense en este canal Porque si viene mucho más Brasil Tenemos preparadas cosas espectaculares Y suscríbete A ver que pinta ¡Gracias!